Bienvenidos a Cubezone, el regreso. Vemos el spawn, que es un spawn tranqui, que no puedo abrir los cofres, no sé por qué, porque seguramente se cayó el servidor otra vez, o no. Ah no, acá se puede, no se cayó el servidor nada, soy un pete, jeje, olvídele así. Bueno, bueno, como verán este es un spawn común, en el sentido de que, bueno, no van a encontrar nada en especial, no es que un spawn común. Bien, acá les doy un consejito para los nuevos que quieran empezar a minar y a tener rango. Ponen hit minero y te da un pico de diamante. Si tenés experiencia picando y todo eso, bueno, si tenés experiencia picando y toda la bola, encantás el pico y te da eficiencia, fortuna o lo que vos quieras. Un tal de que tú vas de rango, está bien. ¿Qué mierda es esto? Voy a vender. ¿Qué es? Se han sacado... ¡Eh! ¿Por qué tengo esto? ¡Ah! Mirá vos. Ah, o sea que acá compras experiencia para encantar el pico. ¡Ah! Esto yo no lo sabía, esto yo no lo sabía. Vamos al guard parcelas. Acá sería la... El lobby de la parcela, digamos. Creo que mi parcela está acá. Sí, mi parcela está acá. Esta vaca me la coge. ¡No! ¿Qué onda, amigo? Tiene el pene re largo. ¿De quién era esto? De Samuel. Bueno, el enfermo del dueño siempre hace estas cosas. No sé por qué, pero en el servidor anterior también. Bien, en fin. Estas son las parcelas. Como verán, no hay muchas ocupadas ya. Solo hay tres, creo. Esta, esa y la allá. Que somos los staff. No sé si alguien más habrá querido recuperar, o sea, reclamar una parcela. Así que, bueno. Son parcelas, nada fuera del otro mundo. O sea, no sabría qué mostrarles acá. Acá tienen sobre cómo obtener su parcela. P-auto, P-spam para ir a su parcela. P-clear para limpiar su parcela. Y si pones P-clear, borrarás toda la parcela como P-T-X-O-S. Y las reglas. Lo que ocurra... ¡Ay, no sé leer! Lo que ocurra en tu parcela es tu responsabilidad. Dos. No porno. O pedir permiso. Claro. Guarda mina. Acá es donde son las mismas rancu. Donde ustedes pueden picar minerales. Tranqui. Los venden acá. Y acá ponen... Acá en el chat ponen rancu. Los deja pasar el siguiente coso. Para que piquen. Ponen rancu. Acá pican. Se da un poquito más. Y así. Cada uno de estos es por rango. O sea... Creo que hay 20 rangos en total. O 13. Entre 13 o 20. No sé cuántos. Pero hay bastantes. Y hay algunos muy chetados. Así que estaría bueno que se metan acá a rankear. También hay otras formas de conseguir dinero. Que se las voy a mostrar ahorita. Que no sé si debería mostrarlas. Pero se las voy a mostrar. Esta serie de las minas. No se las puedo mostrar desde arriba. Por temas de privacidad. Se las voy a ir mostrando así. Lo más rápido que puedo. Creo que después empiezo a ver la pila azul y todo eso. Pero yo. Eso es pero dije. Eso es pero. Sí. Acá hay la pila azul. Ya me estaba enojando. Más la pila azul. La pila azul. La pila azul y oro. Saben. You know. Hay oro. Y acá puro la pila azul. Para que sean unos enfermos del farmeo. Ah. Miren. Y acá te dan picos de diamantes. No sabía. Bueno. En fin. Por 64 de la pila azul y te dan 8500. Y este sería el último rango. Que sería el Dark Slasher. Les voy a mostrar otro warp. Ahora. Vamos al warp mina pvp. Que acá es muy sencillo. Es una warp mina. Es para minar. Pero hay pvp adentro. Le hacen clic derecho a este viejito de acá. Lo tenés transporte acá. No sé quién estuvo picando. Pero alguien estuvo picando acá. Y acá venden. 64 de la pila azul y por 8000. Es muy bueno. Para farmear acá dinero. Y acá venden. Algo. Que por 64 te da un millón. Que es una barbaridad. Y les voy a explicar. Qué viene siendo. Vamos al warp luna. Y estamos acá en warp luna. Como verán. Hay doble salto. Para qué. Para ir subiendo a estos lados. Voy a subir o volando. Ya fue. Para que vayan agarrando esponjas. De todos los lugares. En donde se vayan reiniciando cada vez. Porque claro. Las agarradas. Después se reinician. Mierda del topo. Se reinician en lados aleatorios. En los que tenés que ir picándolos. Y bueno. Hay varias lunas. Hay luna 1. Luna 2. Luna 3. Luna 4. Y así van consiguiendo esponjas. Para. Para venir otra vez acá. Y las venden acá. Cuando junten 64. Le dan un millón de pesitos. Y con eso suben de rango. Unos tres rango. Calculo yo. A ver. Qué otra cosa podríamos cargar. Es. Guard. Mina. PPP. Esta es la mina más grosa que hay en el servidor. Clic derecho. El viejito ese. Y es puro cuarzo. Demasiado cuarzo. Ustedes saben que con un pico de fortuna. Con el cuarzo. Se llenan de. El inventario de cuarzo al toque. Y les da. 25.000. De. Pesitos. Por 64. De cuarzo. Que viene muy bien porque. Se farmea muy rápido este cuarzo. Pero. La desventaja es que tiene un delay de 20 minutos. O sea que no vuelve a responar todo el cuarzo. Dentro de 20 minutos. Y hay que esperar eso. Por eso les mostré los anteriores métodos. Para conseguir más dinero. Y más cositas. Ah. Me olvidé. Espera. Me olvidé explicarles. Que también hay Skywars. Que es mi parte favorita. Ay. Me asusté. Pensé que me iba a caer ahí al fondo. Bolido. Qué cara. Bueno. También hay Skywars. Hay de dos versos. Hay para dos personas. Muy bueno este. Muy bueno. Me salgo. Me salgo. Porque si no va a empezar conmigo. Ahí ya. En fin. Hay varios mapas. Que no los conozco a todos. En fin. Buenos mapas. Hay Skywars. De todo tipo. La puta madre. Porque pienso que me voy a caer siempre ahí adentro. Y nada. Hay suficientes Warps. Como para que se puedan divertir. Muchas cositas guays. Me voy. Al spawn. Y creo que eso sería todo. Ya mostré bastante. Espero que. Les haya gustado. La nueva bienvenida al servidor. Y que lo reciban bien ustedes. Seguramente en el título. Vaya a poner algo como. No sé. Vuelve cubezón. Versión. 1.5. 1.5x 1.8. Porque acuérdense. Que ahora. Somos multiversión. O no sé. Como se dice. Se dice. Somos desde la 1.5. Hasta la 1.8.8. Así que pueden entrar. Desde esas versiones. Desde la 1.5. Hasta la 1.8.8. Así que. Tienen varias versiones. Para poder entrar. Sin quejas. De que. Ay. Se me creyó el minecraft. En la 1.5. Bueno. Métete en la 1.8. Así que bueno. Eso. Sería. Prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Chau chis. De acuerdo.